¡Champions! Hoy estoy molesto Estoy molesto por dos razones específicamente La primera es porque me levanto y de repente todo el mundo anda con Omicron per se y ocho Si usted esta con Omicron espero que digan a los comicarios que me digan Yala o Nola Porque no se que le pasa pero todo el mundo anda con Omicron y no se si eso nos va a encerrar otra vez No creo Y la segunda razón por la que estamos enojadillos Porque si estamos enojadillos Porque como para calmar las aguas cuando uno se siente mal Aquí en Ecuador generalmente se suele hacer muchas cosas Se escucha Tecnocumbia Llamamos a pedir consejos a nuestras comadres O simplemente si estamos solos pues nos vamos a pegar un encebolladito como para alegrar nuestra vida Pero cuando fui donde la besi y me sirven el encebollado en una bandejita Me sirve sin chifle En ese momento algo se partió en mi corazón Empece a sufrir Bueno también me pusieron canguil Que yo le dije tranquila ves si no no hay problema Pero me falta el chifle Así que Omicron Llevame pero no me deje sin chifle del encebollado Porque imagínense pegarse un encebollado solamente con canguil o con tostado Por ende en ese momento yo ya estaba más que triste Así que como no había chifle me fui a la tienda a comprar un poquito lejos Se me había enfriado el encebollado Pero cuando cojo ese chifle Tampoco estaba bueno Estaba chicloso Ni siquiera tenía sal Y ahí es cuando ya dije ya 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 mucha tontera Mucha mucha tontera Encebollado sin chifle Y cuando voy por otro chifle no estaba bueno El chifle Omicron Encebollado sin chifle Chifle chicloso Esto no puede pasar en esta vida mi champ No No puede Pero bueno Como ustedes saben que yo no me amargo la vida Ja 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 Pues que creen Me fui por cada tienda por cada supermercado Buscando todos los chifles que había en esta vida Como para descubrir cual es el mejor chifle del ecuador Si el ecuador tuviera un snack por excelencia Definitivamente sería el chifle Porque a diferencia de otros países Nosotros somos productores y exportadores de verde De plátano verde Que para las personas que son de otros países Después chifle es el plátano verde O el verde No se como ustedes lo llamen Cortada en rodajas delgadas Frito Con sal Relativamente simple Pero No cualquiera hace un buen chifle Y si se ponen a pensar Es parte fundamental de la vida de un ecuatoriano Porque esta en el encebollado En el canguil En el ceviche Tu puedes conquistar a alguien con un buen chifle Advertencia Este video puede provocar grandes ansias de comer chifle Así que recomendamos tener a mano un snack Una comida Y o u Alimento Este video no es auspiciado por ninguna marca que verán a continuación Así que empecemos Por un lado tenemos Los chifles de la besi Que desde ya me declaro fan de los chifles de la besi Platanitos Tortolines Chiflazos Chifles de sal Banshees Del mejor Y el maqueñito Todas estas son las marcas que nosotros pudimos encontrar en el supermercado Donde la ves En la tienda Me imagino que debe haber otras mas No se Pero Pero estas son las mas comunes Al ver todos estos chifles No solamente la responsabilidad de vender un buen chifle esta en las manos Sino que calificar un buen chifle Porque que debemos tomar en cuenta para que un chifle sea bueno Capaz el precio Capaz que sea crujiente Capaz que no este muy salado No se Esos parámetros vamos a calificar Así que usted tranquilo mi champ Y con esto Empezamos Chifle number one Banshees Como un gringo pedir a un chifle Can I get a chifo? Banshees Precio 45 centavos Peso 40 gramos Estos son como que los clásicos del colegio Osea como que el estándar es un poco alto Huele bien Sabe bien Sabe bien Sabe bien Es como que gruesito No es tan delgado Pero la verdad si se le siente que es un buen chifle Cuatro Vamos con el chiflazo Precio 35 centavos 45 gramos Mucho mas que el Banshees Este si es mucho mas delgado Este si es mucho mas delgado a comparación del Banshee Incluso hasta mucho mas pequeño Mmmmm No es que tiene el boom de un sabor a chifle Osea si se le siente un poquito el sabor a aceite No esta feo Quedaria bien para un encebollado Pero no es como que te golpea el sabor a chifle El sabor a verde Le pongo 3.5 sobre 5 Chifle de super maxi Precio 37 centavos Peso 45 gramos Si es un poquito mas mas gruesito que el chiflazo Pero no tan grueso como el Banshee Haganle Mmmmm Crujiente Mmmmm No esta muy salado Esta rico No es que tiene un sabor asi boom de chifle Pero no tiene mucho sabor Mas o menos mamá Mas o menos Por si acaso Osea no es que este feo Pero hay que poner la vara alta mi chamba Yo le pondria un 3 Vamos con del mejor Que no se porque no le pusieron el mejor Producto de Ecuador Forexport Premium Quality Uff Este Osea ya me puso la vara alta desde el principio No se si esta marca se venda en Estados Unidos En España Confirme Por favor Pero No habia presentaciones pequeñas Aun asi precio 1.85 270 gramos El mismo grosor que el de super maxi Mmmmm Si esta crujiente No es que este muy salado Mmmmm Mmmmm Se le siente un poquito el aceite Pero me recuerda al chifle igual Del chiflazo Como que este estaria bueno para las comidas Esta rico pero no me llena Siento como que si comeria bastante Me cansaria 3 Vamos con los platanitos Precio 50 centavos Eso 52 gramos A ver Este chifle tiene como que la ondulacion asi bien bacan Esperen esperen Eh Creo que platanitos apuesta como para que el chifle ondulado sea el éxito Mmmmm 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 Sabor a chifle Saladito equilibrado Hay como que un saborcito unico que No se que No se que es Pero como que cuando tu probarias diria Ve Platanitos Osea no hay de mas No hay donde No hay donde buscar mas Yo le pondria 4 tambien Maqueñitos Maqueñitos tampoco tenia una presentacion muy pequeña Asi que Igual aun asi es de 200 gramos Este tiene muchisimo mejor empaque Precio 1.85 Este chifle Este chifle a diferencia de otros si lo hacen a lo largo Entonces ese tambien es Entonces ese detalle tambien seria muy importante Este verde se ve mucho mas amarillo A comparacion de los otros que hemos probado Pero el color no es para nada similar Es como que este es un verdecito opaco Y este es un verdecito mucho mas vivo No se si influya el tipo de verde No se Pero hágale Mmmmm Rico Rico No esta tampoco tan delgado Esta gruesito Tiene un saborcito peculiar que tampoco se identificar Pero es como que un saborcito a Como que chifle un poquito mas 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 tostado No esta feo pero si le siento mas tostadito Le siento como que una carnecita no termino medio Sino tres cuartos Osea es esa diferencia Sabe a carne pero tu sabes en tu paladar Cuando es una termino medio y otra de tres cuartos Pero yo le pondre un 3.5 Vamos con los banshees Y ya mismo con los de mi besi Amo mi besi aguante Estos yo los vi en España Los tortolines de entonces me imagino que son una muy buena referencia Precio 50 centavos Peso 45 gramos Este verdecito no esta tan amarillo como el que hemos estado viendo Aun asi Hágale Mmmmm 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 Tiene ese golpecito de chifle No tiene ese golpecito fastidioso del aceite que en algunos la noté A pesar de que no esta tan amarillo pero Mmmmm Bueno bueno También le pongo 4 Y ahora si Lo que todo el mundo ha estado esperando Los de la besi Peso desconocido Precio Un dólar Y es como que hasta el selladito de la funda es Es tradicional Es como que con el cuchillo y la vela Eso si Eso si Este si es un poquito mas delgado a comparación de los otros Esta mas amarillo Así que es una Es una muy buena opción Mmmmm 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 Oh De la besi Tienen ese golpecito a verde Un saladito Bien equilibrado No se le siente tanto el aceite Es muy fácil de masticar No es que sean tan delgados Y ahora si Para mi Los 4 finalistas Fueron estos Banshees Platanitos Tortolines Y los de la besi Asi que que darles otro chance Música Yo por descarte El platanitos Mmmmm Algo Algo tiene que Que no se Osea es como que no me llega a gustar del todo Para que no se malentienda No estoy diciendo que los otros estuvieron feos No Estamos buscando el mejor chifle No se Es que no Jejeje Mmmmm Ya Conclusión Música Voy a ser totalmente sincero No es que yo le quiera hacer ganar A los chifles de la besi O de cualquier besi Pero es como que un chifle bien equilibrado para un ecuatoriano Que un ecuatoriano que busca Comer como snack O poner en el encebollado O poner en el O poner en el ceviche Cosa que No creo que con un banshees O con tortolines Te quede bien un encebollado Porque la sensación es distinta Es como que este si serviría mas como snack Pero en el encebollado no creo que quedaría bien Por eso que en cuestión de chifle Para un ecuatoriano quedaría muy bien esto Tiene la cantidad correcta de sal Es crujiente Y te serviría para todo Bien como para un ceviche o un encebollado Quedaría bastante bien el maquinito Es como que es un chifle bien consistente Ahora yo voy a ser súper sincero Y no es que le quiera hacer ganar a los chifles de la besi Pero en realidad los mejores para mi En cuestión de precio, calidad Y para las necesidades de un ecuatoriano Los chifles de la besi son completos Ahora para llevarse al extranjero Y tenerlo como snack Pues ahí si los banshees y los tortolines Para mi serían una muy buena opción El maquinito también Como para que la extranjera te diga Oh chifle, delicious, delicious chifle Así que mis buenos y queridos champions Yo con esto me despido Diciéndoles Cuál es para ustedes el mejor Comenten aquí abajo Para ustedes cuál es el mejor chifle Cuál es el mejor representante ecuatoriano en chifles Si este video llega a los 5000 likes Pues hacemos el de dulce Porque si También tenemos dulce de la besi No se olviden de seguirme en Instagram En TikTok Que también estamos publicando contenido ahí prácticamente todos los días Y si van a comprar cualquiera de estos chifles Pues ahí me etiquetan en las historias de Instagram Y yo Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Con el chifle No se olviden de seguirme en Instagram No se olviden de seguirme en Instagram